¿Qué es el modelo de fiscalización? En el marco del 25 aniversario de la SATES vamos a conocer el nuevo modelo de fiscalización, que es un modelo integral de control y fiscalización que está produciendo un aumento en la recaudación. Y es importante porque estos recursos van a financiar el presupuesto del Estado y tenemos recursos para crear más infraestructura, promover el desarrollo económico, generar empleo. Y eso es lo que hemos dado a conocer en este foro con los empresarios, cómo está actuando la superintendencia y los planes que tiene para su desarrollo. Desde Guatemala no se detiene, estamos viendo el fortalecimiento de la certeza jurídica para el contribuyente, por un lado, pero por el otro lado también el ejemplo sobre transformación digital que la superintendencia de administración tributaria brinda. Además, en este importante evento hemos visto la relevancia que tienen los temas de las impugnaciones o incluso las disputas que tiene la administración tributaria con el contribuyente, que al final es importante que se hablen con otras dependencias del Estado de manera que podamos resolver y que haya una justicia pronta y cumplida efectivamente. Se mira el cambio que ha habido en la SAT en términos de lograr que la estructura interna funcione de manera más eficiente. Es un cambio notorio y la recaudación se ve. Factura electrónica, a mi criterio, es una de las principales razones de ese cambio. Planes que tiene la superintendencia de administración tributaria de mejorar algunas cosas que todavía pueden hacer más eficientes los procesos. En ello estamos de acuerdo. Lo que esto dicta es que no necesariamente tenemos que subir las tasas impositivas para lograr que haya una buena recaudación. Creo que lo que hay que hacer es una ampliación de la base de contribuyentes para que caminemos de una manera adecuada. Los 25 años de creación de la SAT es un aniversario propicio para hacer un recuento de lo que se ha hecho y se está haciendo. Y también para que los propios contribuyentes puedan sentirse más cercanos y entender mejor el rol de la superintendencia. Y creo que ese acercamiento, esa rendición de cuentas y ese intercambio de opiniones contribuye en el largo plazo a que la recaudación mejore, a que la eficiencia de la SAT mejore y a que el país avance porque vamos a tener un sector público más fortalecido en la medida que esté más cerca de los ciudadanos. Me alegra mucho que Fundesa haya tomado la iniciativa de hacer la presentación porque precisamente la discusión de los temas de manera abierta y transparente facilita mucho no solo la comprensión, el entendimiento, sino que también la posibilidad de dar retroalimentación. Y creo que al final del día, como lo mencioné el día de hoy, una cosa es la recaudación, otra cosa es el desarrollo del país. Pueden ir amarradas, pero no hay que perder de vista que por lograr recaudación se afecte el desarrollo del país, que es, creo yo, al final de cuentas lo que todos queremos.